Ariel Paulino, vocero del Frente Amplio de Lucha Popular de Falpo, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, ofreció los detalles del inicio de las luchas que ejecutará la organización demandando obras en este municipio. Bien, el Falpo y el Movimiento Social Popular, que todos sabemos está compuesto por diversas organizaciones sociales y populares, que ha estado reuniéndose para iniciar en los próximos días una serie de actividades y darle continuidad a los procesos de lucha del año pasado y de los años que ya han transcurrido, para exigirles a las autoridades que de una vez y por todas se termine, y que se inicie y se termine el hospital de especialidades. El sistema cloacal de San Francisco de Macorís, que es un sistema cloacal fallido, que ha colapsado. Podemos decir, Pedro, que ese sistema cloacal que cuenta San Francisco de Macorís, ya vivió su vida útil. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.